El 15 de enero, una fecha histórica para el movimiento de pensionistas de Ego Escoalegria. Era difícil pensar o prever que aquel inicio del movimiento de pensionistas pudiera prolongarse y consolidarse como se ha hecho, de un modo especial en Escoalegria. Son ya tres años en que venimos concentrándonos todos los lunes, sin práctica interrupción, en las cuatro capitales y en unos 70 pueblos, de toda la geografía vasca o vasco-navarla. Hemos llevado a cabo múltiples manifestaciones de pueblos, comarcal y provinciales, y el 30 de enero se cumplirá también el primer aniversario de la existosa movilización y de huelga general en Áraba, Vizcaya, Guipúzcoa y Nafarroa. Cuando llegó la pandemia del COVID-19 a inicios del año pasado, tomamos aún más conciencia de la enorme importancia de la sanidad y de los cuidados. Pero los nogarrones a los que nos enfrentamos, incluida la excusa o coartada de las élites económicas y políticas de los problemas generados por el COVID-19 para imponernos medidas y recortes en pensiones y otros derechos, hacen que no podamos bajar la guardia ni dejar de lado nuestras protestas y movilizaciones. Al contrario, tenemos que multiplicarlas buscando que sean unitarias y plurales, condición importante para que éstas sean masivas.